Hola, soy Santiago Ciceno, fotógrafo de moda y publicidad. Toda la vida me encantó el arte y la pintura, y en esa exploración estudié diseño visual en la Universidad de Caldas. Luego hice una profundización en medios electrónicos y arte y nuevas tecnologías en la Universidad Nacional de Bogotá. Después, cuando empecé mi vida laboral en el diseño, conocí la fotografía. Al principio me saqué como director de arte, trabajando con diferentes fotógrafos, y ya hace más de 15 años que estoy trabajando como fotógrafo en el área de la moda y la publicidad. Estos años me han dado la oportunidad de poder trabajar y retratar a diferentes artistas y marcas colombianas en algunas revistas nacionales e internacionales, como Vogue Latinoamérica, El Oficial, Live Magazine, Maxim, Impasio, Novias, entre otros. Hace cinco años soy docente de la Escuela de Cine y Fotografía Cinecinco en Lenguaje Digital, Revelado Digital y en el Diplomado de Moda Editorial. Aquí pueden ver algo de mi trabajo. ¡Gracias! 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 Gracias.